Apolo es el nombre de este robot de la empresa Apptronic, diseñado para trabajar principalmente en entornos industriales. Con un peso de 72 kilogramos y una altura de poco más de 1 metro 70, este destaca por desplazarse, ya sea caminando o incluso sobre una plataforma y realizar tareas bien definidas, desde descargar un remolque a seleccionar y organizar cajas, actividades que a menudo son repetitivas y físicamente exigentes para trabajadores humanos. En su cabeza, sus ojos son cámaras estereoscópicas y para la versión final tendrá una pantalla de tinta electrónica como boca para mostrar expresiones simples, además de otra pantalla OLED en su pecho para desplegar información relevante. El robot también puede trabajar en entornos difíciles, por ejemplo en remolques expuestos a temperaturas extremas. ¿Pero saldrá al mercado? Apptronic dice que sí, con un lanzamiento comercial para fines de 2024. Recuerda que si te interesan más noticias de robótica, puedes pasar por nuestra web omageek.net por artículos diarios, además de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Para Omageek, soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!